En tiempos de paz, el ejército peruano nunca está quieto, siempre trabaja por el bienestar del país y lo demuestra de diversas formas. Una de ellas es durante los desastres naturales, poniendo en funcionamiento equipos de alta tecnología como vehículos blindados, drones y camiones talleres. Ese es el caso del vehículo otorongo, que está preparado para entrar a cualquier zona de alto riesgo, como huaicos e inundaciones. Este es el dron Malcu UAB, que incluye un tubular como fuente de energía. Este vehículo no solamente puede dotar de energía al UAB, sino también a diferentes instalaciones temporales que requieran de energía eléctrica inmediata, caso de puestos de comando, caso de hospitales de campaña o cualquier otra instalación que el Estado requiera o necesite de energía eléctrica. Monocular térmico TAN 14. Equipo capaz de detectar emisiones térmicas corporales. Nos puede permitir reconocer personas extraviadas, desaparecidas o atrapadas dentro de los derrumbes y de maleza. Camión taller alemán del Perú. Brinda energía a módulos en emergencia y cuenta con un furgón para trasladar objetos pesados. Se ha empleado en Piura y en Tumbes para apoyar a los vehículos que también han hecho trabajos en el fenómeno del Niño Costero en el año 2017.